De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta, 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Thies Elliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me están viendo o imaginándome aquí en mi jardín, en esta tarde de otoño en Santiago de Chile. Hay sorsales en mi jardín, una tibia luz de otoño entra en él y nada pareciera presagiar en este mundo armónico de la naturaleza, de mi jardín. La crisis global tremenda que estamos viviendo todos los habitantes de esta modernidad global, valga la redundancia, amenazada, amenazada por un virus, amenazada por una naturaleza que tiene su propia lógica y que muchas veces nos excede. No es la primera vez que nos excede. Y quiero decirles que estoy muy contento porque vamos a conversar esto desde Santiago de Chile, el extremo sur del mundo, con la ciudad de México, de EFE, con la gran, gran escritora Elena Poniatowska, escritora, periodista, ganadora del premio Cervantes, una de las cuatro primeras mujeres que ganaron ese importante galardón de literatura, y autora de libros entrañables como La Flor de Lis, como Hasta no verte Jesús mío, La piel del cielo. También ha escrito sobre acontecimientos importantes de la historia de México, como La noche de Tratelolco. Y el jurado del premio Cervantes destacó su brillante trayectoria en distintos géneros, de manera particular en la narrativa, y su dedicación ejemplar al periodismo. Elena Poniatowska sigue muy activa, escribiendo en diarios mexicanos como el diario La Jornada, y está actualmente, tengo entendido, se lo voy a preguntar, trabajando en la segunda parte de una novela, y yo la entrevisté, tuve la suerte, el privilegio de entrevistarla en Santiago de Chile, en el año 1997 primero, cuando vino a lanzar Hasta no verte Jesús mío, y luego en el año 2001, cuando lanzó La piel del cielo, novela que ganó el premio Alfaguara de ese año. Querida Elena, qué gusto de tenerla aquí en mi jardín, un saludo muy afectuoso y fraternal desde Chile. Elena, primero que nada, una alegría inmensa de poder volver a conversar con usted, tuve la suerte de poder hacerlo el año 2001 y el año 97, a propósito de sus libros, Hasta no verte Jesús mío y La piel del cielo, y guardo un muy lindo recuerdo de esas conversaciones y su venida a Chile. Primero que nada, saludar, ¿cómo está? ¿Cómo se vive hoy la pandemia en Ciudad de México? ¿Cómo la está viviendo usted, Elena? Ah, muchas gracias, pues la estamos viviendo encerrados, aunque no mucho, porque algunos mexicanos sí están, ellos tienen que tomar transportes públicos, siguen trabajando, así que es solo una clase social, la clase más privilegiada, la de siempre, que sí tiene la posibilidad de aislarse, pero yo creo que en las vecindades de México es muchísimo más difícil lograrlo. Elena, ¿y usted cómo lo vive personalmente? ¿Lo vive con angustia, con esperanza, con perplejidad? ¿Cuál es su estado de ánimo frente a esta catástrofe sanitaria y social y política, desde luego? Bueno, desde luego yo toco madera porque no vaya a haber en México gente muertos, ¿no? Eso es una de mis máximas preocupaciones, de que no vayan a desaparecer mexicanos víctimas del coronavirus. Es lo que más me puede y lo que más me preocupa, pero después también, pues me preocupa, pues también la situación económica de mi país después. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a resolver? Pues problemas de retomas de clases, retomas de trabajos, en fin. Va a ser un arranque nuevo y seguramente no va a ser fácil. Elena, usted dijo en un artículo que publicó después de declarada la pandemia, que tal vez esta pandemia permita relacionarse de una manera distinta desde México con la muerte. México siempre tenía un bien peculiar con la muerte, muy incorporada en su historia, en su cultura, para nosotros, el Día de los Muertos, etc. Hay literatura, poesía, grabados sobre esto, pero usted dijo que la vida en México a veces pierde su importancia y que tal vez esta pandemia permita cobrar importancia. Hablemos un poquito de eso, de la relación de México con la muerte y qué puede pasar con esta amenaza, por supuesto, de la epidemia. Bueno, yo creo que la relación con la muerte, el hecho de que se dibujen calacas y se celebre la muerte y se haga pan de muerto y huesos que también son de pan o de dulce, pues es una costumbre popular, pero desde luego creo que los mexicanos sufren por sus muertos como sufrimos, como sufren todos los hombres de la tierra y todas las mujeres de la tierra. Es simplemente una costumbre popular que adquirió muchísima fuerza porque es graciosa, ¿no? Es simpática finalmente y el hecho de que la lanzara José Guadalupe Posada al pintar nuestros esqueletos, al pintarnos bailando, riendo, bebiendo, pues son, son, no son caricaturas propiamente dichas, pero sí son grabados y grabados que se han extendido los de los, los de los de los esqueletos que se han extendido y son una costumbre popular, pero yo creo que la muerte en México, pues es como en todos los países del mundo, pues es una pérdida enorme y un dolor enorme. Es cierto lo que usted dice, Elena, pero también hay obras literarias como, por ejemplo, Pedro Páramo, en que uno asiste a un pueblo donde los que están vivos son los muertos, es decir, ahí Rulfo coloca la muerte como la contracara inmediata de la vida y directamente relacionada con la vida, o sea, pareciera que hay en el imaginario mexicano un trato muy directo, muy íntimo con la muerte, ¿no? Sí, claro, pero es una novela extraordinaria de Rulfo, Pedro Páramo, donde Pedro llega a buscar a su padre, que además tiene otros hijos que tienen su mismo nombre, Pedro Páramo, y es la historia de un pueblo que en el que no hay nadie vivo, pero eso es una novela de Rulfo, pero desde luego no representa, es una novela de imaginación y no representa, yo creo, el sentir de, de todo un país o de todos los mexicanos. Yo creo que, en general, los mexicanos, pues perder a, a, a un miembro de su familia, pues le causa una tristeza infinita. Es cierto lo que usted está diciendo, Elena, y, 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 sin embargo, México es un país que va a sufrir, y está sufriendo como muchos países latinoamericanos, nosotros también acá, con este embate, es probable que, que, que mucha gente cruce la línea de la pobreza, o profundice aún más su marginalidad a causa de esta crisis tremenda, pero usted también dijo algo muy hermoso, se lo leí en una entrevista, dijo, en México hay un dios en cada piedra, es decir, que hay dioses de la cultura, que están en la imaginación, en el imaginario, pero están, están en el alma, están en la cultura mexicana, yo lo, yo lo vi cuando estuve en México, que eso vibra muy fuerte, ¿no? Que hay, que hay dioses que, de alguna manera, están presentes y que pueden cuidar a México, obviamente que lo estamos diciendo en un sentido bastante figurado, ¿no? Claro, sí, bueno, lo que pasa es que, bajo los adoquines, pues, sí están, bajo las piedras de México, pues, están los, los templos de los dioses antiguos, bajo las iglesias católicas, o las iglesias de los misioneros que vinieron, que son hermosísimas, también están los templos, entonces, es una, una doble caracterización de un país extraordinario, en el que se monta una religión, una cultura, sobre otra religión y sobre otra cultura, eso es lo que sucede aquí, nosotros somos un país de varios pisos, bueno, para empezar, desde luego, de dos pisos, ¿no? El piso de la conquista, el piso de la realidad mexicana anterior a la conquista, y el piso de la conquista. Claro, y en esos dos mundos salen, bueno, ha salido arte, pintura, literatura, poesía, música, canto, bueno, cultura, cocina, tantas cosas extraordinarias que admiramos muchísimo en México. Usted cuenta también que al llegar a México, porque usted no nació en México, tengo entendido, sino que nació en Europa, de alguna manera, al llegar a México, de alguna manera tocó lo que alguien llamó la inmensa vida de México, ¿no? Sí, claro, la vida de México es muy extraordinaria, porque en general los mexicanos son muy creativos, son todos, son todos, este, con solo ver el arte popular, se ve la creatividad de cada mexicano, su amor al país, y esto, pues es parte de una gran cultura, que es una cultura quizá la más sobresaliente del continente, desde luego mucho más sobresaliente, mucho más eficaz y mucho más creativa que la de Estados Unidos, porque en Estados Unidos los que llegaron fueron los llamados founding fathers, los padres fundadores, los cuáqueros que se instalaron en Estados Unidos, y luego, bueno, no ellos, pero en fin, se mataron a todos los grandes grupos indígenas, pero en México todo esto sí, a pesar de la conquista, pues subsistió, todo ese talento subsistió, que quizá no, no pudo vivir en esa misma forma en Estados Unidos. José Emilio Pacheco, que usted muy bien conoció, y también tuve yo la suerte de entrevistarlo en Chile dos veces, el gran poeta mexicano, habla en unos versos dedicados a usted, de el demasiado, es demasiado México el vivido por nosotros, ¿no? ¿Qué significativo ese verso que diga que es demasiado ese México? ¿En qué sentido lo interpreta usted, Elena? Pero es demasiado en México la, bueno, es un país de una enorme fuerza, y donde se dice que todo es demasiado, que se bebe demasiado, que se come demasiado, que se sufre demasiado, ¿no? Y que también, este, las alegrías, ya lo había dicho Octavio Paz, o la fuerza de las fiestas, pues son fiestas a veces hasta suicidas que terminan en balazos, ¿no? Ese dicho de que si me he de morir mañana, que me muera de una vez, es un dicho muy mexicano, y el uso de la pistola o del rifle en este tipo de ocasiones, pues también es muy común y todavía subsiste. A muchos les impresiona la violencia en México, hay violencia en todo el mundo, claro está, pero de repente aparece el rostro de una violencia tremenda, periodistas asesinados en ciertas zonas de México, las mafias, etcétera, hasta en las narco rancheras que llegan hasta acá, uno escucha casi el elogio de esa violencia, ¿cuál es el origen de esa violencia? ¿Qué papel juega y ha jugado en la historia de México? Bueno, la conquista fue violenta y los mexicanos antes, yo no soy experta en la historia de México y mucho menos en la historia precortesiana, no la sé, pero al mismo tiempo que la violencia de que se hablaba del corazón que se sacaba con un cuchillo, las pirámides y ese tipo de ceremonias, también tenemos los consejos del padre de Nahuatl a su hija que le dice mi hijita, mi cuenta dejada y mi cuentita, la venida de mí, la que llegó de mí, la que es parte de mi vida, cuídate, que nadie te ofenda, tú no te vayas a vestir de tal manera que provoques al hombre, eres una paloma, mi palomita, entonces hay muchísima también delicadeza y delicadeza y respeto en la poesía Nahuatl. El mismo Octavio Paz, su amigo sobre el que usted escribió un bellísimo libro que tengo aquí conmigo, Las palabras del árbol, un estupendo libro a partir de conversaciones que usted tuvo con Octavio Paz, el mismo Octavio Paz decía, sin el mundo indio no seríamos lo que somos, ¿Quién nos puede regalar o qué le puede regalar ese mundo indio, ese trasfondo cultural tan rico como para iluminar un poco, entender o sobrevivir a esta crisis tan tremenda que es la pandemia a nivel global? Bueno, el mundo indio es la esencia absoluta de México, yo creo que son los indígenas y son los campesinos y son los mexicanos más pobres, los que le dan su sentido a México, los que lo hacen vivir, son los que llegaron después los españoles, pues son un añadido, México es de los indígenas, los europeos que llegaron incluso después, durante la Segunda Guerra Mundial, pues muchos antropólogos, muchos arqueólogos, pues reconocieron la fuerza maravillosa de esta cultura, México sin la cultura indígena y sin la cultura precortesiana, pues no sería lo que es, finalmente, pues frente a Estados Unidos, nosotros tenemos un tesoro que no tienen otros países, claro, los tiene América Latina y en cierta forma también lo tiene Guatemala, lo tiene Centroamérica, pero el tesoro indígena de nuestro continente es inmenso y es lo que nos da la fuerza que tenemos. Y que les va a dar la fuerza para enfrentar esta tremenda crisis de la que estamos hablando, estoy conversando con Elena Poniatowska, narradora, periodista, ganadora del premio Cervantes. Elena, Octavio Paz, al que hemos citado ya varias veces en este programa, dice que en su prosa, en su obra, se descubre el arte de escuchar, que me parece una preciosa afirmación y da la impresión que de alguna manera usted, Elena, se ha puesto a escuchar, aquí en Chile decimos, hay un dicho popular que dice usted ha parado la oreja para escuchar las voces de los seres anónimos, de esa sabiduría popular, de historias tremendas, de personajes como el de Jesús, en hasta no verte, Jesús mío. ¿Cuál es, de esa capacidad de escucha, ha sacado probablemente una parte importante de la riqueza de su obra? Me gustaría que me confirmara si es correcto eso, y qué ha escuchado usted de ese México popular, de ese México vivo, de la gente, de la calle, de la gente NN, los NN de México. Bueno, la gente de la calle de México es un tesoro, como lo es, por ejemplo, toda la gente que está dispuesta a hablar de sí misma. Por ejemplo, la gente en la cárcel, como no tiene además todo el tiempo del mundo, está siempre buscando un oído afectuoso y un oído que no lo juzgue, que no lo condene, como ya lo condenó la sociedad, para contarle su vida, su prodigiosa vida de mentiras, o su prodigiosa vida de verdades, ¿no? Porque en la vida, pues, después nosotros cuando reconstruimos nuestras vidas, a lo mejor las estamos inventando. Es lo que a mí me interesó de joven, ir a la... porque me escribió, fue una chiripada, como decimos, fue un golpe de suerte. Un preso me escribió que, por favor, lo fuera a ver, que querían montar una obra de teatro en la cárcel, y entonces, pues, a partir de ese momento, pues, descubrí un ilimitado tesoro de voces, y de historias, y de confidencias, y que me tuvieron mucha confianza, porque, pues, yo era una gente joven y muy interesada en lo que ellos me contaban, cosa que, bueno, en su única relación quizá era con su abogado, que les decía las medidas a tomar, y que probablemente les decía también que nunca iban a salir en libertad. Entonces, eso me hizo entrar a un mundo insospechado, y que además es un regalo que me dio el periodismo, un regalo que es un tesoro, que he atesorado toda mi vida. Y a partir de allí, pues, pude hablar con una mujer que estuvo en la Revolución Mexicana, y con muchísimos otros personajes populares, y también personajes de clases sociales más altas. Elena, y el haber estado cerca de Oscar Lewis, que fue importante en su vida, ¿también por ahí hay una marca o algo que fue un fermento para su propia obra? Pues, Oscar Lewis, yo lo conocí, leí los hijos de Sánchez, le tuve mucha simpatía, pero Oscar Lewis trabajaba con un equipo que venía de Estados Unidos, e incluso, por ejemplo, cuando quería que las mujeres le contaran su intimidad, aunque él se decía doctor, bueno, él era doctor, doctor en antropología, en sociología, pero no era médico, aunque muchos mexicanos creían que eran médicos, y quizá por eso ganó su intimidad, le contaban sus intimidades, pero fue también una puerta de conocer a Oscar Lewis, verlo trabajar. Trabajaba con estudiantes, algunos norteamericanos, otros mexicanos, que hacían censos en las vecindades, de cuántas sillas había en cada vivienda, si no había sillas, una mesa, en cuántos dormían en una sola cama, si acaso los niños dormían, los bebés recién nacidos tenían una cuna, o dormían abrazados a su madre, y todo ese tipo de información sociológica, cuántos tenedores, cuántos cuchillos, cuántos platos para las sopas, platos hondos, y todo eso, bueno, fue una formación muy útil para mí, y también para decidir, bueno, no es una decisión, para inclinarme por ciertos temas, antes que otros, pero pues también, yo pertenezco a una clase social privilegiada, y también me ha parecido muy fascinante, es muy fascinante conocer las aspiraciones, y los deseos, o las conductas de esas clases privilegiadas, pero la verdad, siempre me he inclinado, por aquellos para quienes la vida es mucho más difícil. Y justamente, aquellos para los cuales la vida es más difícil, son los que están sufriendo, y probablemente van a sufrir más, en esta crisis política, social, que va a venir después de que, una vez que pase la pandemia, incluso que se cura la vacuna, y estaba recordando, Elena, la lectura de su libro, Hasta no verte, Jesús mío, que me fascinó cuando lo leí, el año 97, aquí tengo una dedicatoria que me hizo, cuando vino a Chile, de este personaje, de esta mujer que lleva una vida zarosa y errante, integrante de la tropa revolucionaria, fue testigo de la famosa sublevación de los cristeros, obrera en talleres, la bandera, moza de botica, esa mujer a la que usted le pone el micrófono, digamos, la escucha, la hace hablar a través suyo, y estaba pensando, cuántas Jesúsas no habrán hoy, mujeres, que deben estar enfrentándonos, una situación complicada, difícil, tanto en México, como en el resto de Latinoamérica, ¿qué diría Jesúsas, qué nos diría hoy, estoy jugando obviamente, usted conoce el personaje muy bien desde adentro, ¿qué nos diría hoy en esta crisis Jesúsas, qué podríamos aprender de ella? Bueno, Jesúsas era, fue una mujer de, muy valiente, que ni siquiera se daba cuenta hasta qué grado era valiente, y hasta qué grado su vida era difícil, ¿no? Es una mujer además de una enorme inteligencia, pero como usted dice muy bien, pues México está lleno de Jesúsas, de mujeres absolutamente admirables, que saben trabajar, que jamás se quejan, y que quieren para sus hijos, lo que ellas nunca recibieron, lo que a ellas no les tocó, ¿no? Entonces todo eso, pues es finalmente la esencia admirable, admirable de un México para mí admirable, pero eso no quiere decir que entre la clase media no haya también seres humanos pues muy destacados, ¿no? Pues yo creo muchísimo en la educación, en la cultura, pero sobre todo en la formación, en la educación, en la disciplina, ¿no? Y creo que en México también hay muchísimo talento, como se ha demostrado a lo largo de toda la historia de México. Aquí tenemos grandes pintores y grandes escritores y grandes incluso bailarines que en la danza hemos destacado, y también en la música tenemos a la familia Revueltas, en la que estuvo Silvestre Revueltas, un extraordinario, un extraordinario músico, y José Revueltas, pues un novelista extraordinario también, de primera. Elena, hablamos de su, de Jesúsa, hablamos, bueno, hemos hablado de la cultura mexicana, la riqueza del mundo cultural popular mexicano, no, de la riqueza de México, han surgido en el exterior, pero también adentro muchas críticas a la manera como el presidente de México, Manuel López Obrador, ha llevado, ha enfrentado esta crisis. Yo sé que usted lo ha acompañado, lo conoce bien, lo conoce mucho mejor de nosotros, y para nosotros lo miramos, mirados desde afuera, por eso le pregunto a usted de primera fuente, parecía curiosa la manera como él abordó la pandemia, sin embargo, le escuché decir por ahí que Manuel López Obrador habla lento, habla pausado, despacito, y que esa pausa a usted no la irrita, como irrita a muchos tal vez, pero le da la paz. Me gustaría ver su diagnóstico de cómo el gobierno mexicano ha llevado, ha enfrentado esta crisis, cuál es la particularidad del liderazgo de López Obrador como líder político. Me gustaría profundizar un poquito eso con usted, Elena. Bueno, piensa usted que yo sí soy López Obradorista, que lo admiro, lo quiero, entonces, para mí es difícil hacer una crítica, lo que me sorprende muchísimo de México, y de muchos mexicanos, es que ninguno jamás criticó a Peña Nieto, que se ha demostrado que no es un hombre honrado, no se sabe qué bondades o qué cosas buenas le hizo al país, no hay una lista de los beneficios de Peña Nieto, pero apenas sube al poder un hombre como Andrés Manuel López Obrador, se hace todo por destrozarlo. Yo veo a un presidente abierto, un presidente dispuesto a hablar todas las mañanas en las famosas o célebres mañaneras con los periodistas que quieran acudir y que le quieran hacer preguntas, y veo a un hombre que ya se ha dicho que sí habla muy despacio, pero no reacciona despacio ni es indiferente como lo fueron otros presidentes de la República a la pobreza, a la corrupción, a muchas situaciones que son de veras vergonzosas, al asesinato de gente inocente, entonces en la balanza, para mí la balanza se inclina del lado de Andrés Manuel López Obrador, no pertenezco a su gabinete, nunca he aspirado, sería yo una pésima política, además no puedo serlo porque no nací en México, pero yo sí creo, tengo fe en su gobierno y desde luego tengo fe en su honestidad, a toda prueba, en su honradez, que vengan tantas críticas, pues es parte también de la índole de los mexicanos frente a sus políticos, además con mucha razón porque finalmente a partir después de Lázaro Cárdenas, del presidente Cárdenas, los mexicanos no han tenido buenos presidentes, han tenido que padecer a pues a hombres a veces con poca preparación y sobre todo con una inclinación inmensa hacia el robo y hacia la corrupción. ¿Y qué diría usted a quienes lo acusan de ser un líder populista? Ah, pues yo es que primero tendría yo que analizar o que saber yo mismo lo que quiere decir populista, si es populista, si es para estar con los pobres, no sé, yo populista es hacer concesiones, supongo, pero yo creo que hemos tenido presidentes finalmente que no han sabido dirigir al país e incluso han llegado todavía más lejos y lo han traicionado, ¿no? Elena, una última pregunta antes de terminar este primer bloque, le agradezco mucho el tiempo que me está regalando y a todos los chilenos que nos están escuchando hoy día en el programa de radio y que nos pueden ver también en internet por streaming, usted afirmó que tal vez a partir de esta pandemia lo importante es volver la salvación de un pueblo pasa por un saber hacer, ¿no? Por oficios útiles y eso me dio, me resonó mucho porque muchos de nosotros no sabemos ni siquiera ya hacer el pan, nuestras abuelas sabían hacer el pan, sabían cocinar bien con pocos elementos desde la precariedad, sabían armar una, yo no sé, yo tenía un abuelo que era un poco carpintero armada mesa, etcétera, y uno va perdiendo eso en la vida urbana, en la vida entre comillas moderna, ¿qué sentido tiene la posibilidad tal vez de volver a un mundo donde sepamos hacer de nuevo las cosas, ¿no? La importancia del oficio que decía Gabriela Mistral aquí en Chile. Bueno, sí, claro, pues yo sí creo mucho aunque se oiga muy simplista en saber hacer, yo creo que alguien, usted hablaba de saber hacer pan, yo creo que un panadero se salva por el solo hecho de saber hacer, entonces lo que sucede es que en nuestros países hay muchísimas gentes con las manos vacías, vacías porque no han recibido nada y vacías porque no saben hacer nada, eso es gravísimo y es una manera de irse, pues una manera de caer en todos los círculos del infierno para un país no saber hacer nada, si uno ve, si uno ve por ejemplo la cultura popular francesa independientemente de los filósofos, independientemente de Voltaire o de Montaigne o de Montesquieu o de los derechos del hombre, pues uno ve a los campesinos franceses, a las mujeres francesas que hacen los quesos y que saben hacer vino, que saben cómo aplazar las uvas, pues todo eso aparte de ser parte de una cultura, pues es valioso, es la esencia misma de un país, en el caso de México, pues hay muchas cosas que nosotros sabemos hacer, tortillas, somos el país del maíz, pero finalmente yo creo que a partir de la esencia de la, son los oficios, ¿no? Los oficios son indispensables y, y sí creo que los gobiernos, que los gobiernos que promueven los oficios aquí en mi país, pues son, serían los más, los que más beneficio le harían a México. Y, bueno, también está el oficio de saber hacer relatos y Elena Poniatowska ha demostrado que maneja ese oficio, escribe cómo se hace el pan y comemos y nos alimentamos de sus relatos, nos hemos alimentado de sus novelas, de Lilus Kikus, un relato infantil maravilloso, hasta no verte Jesús mío, querido Diego te abraza aquí ese intercambio ficticio de epistolar entre Diego Rivera y su primera mujer, la flor de Liz, tinísima, entre muchísimos otros libros, premio Cervantes, estamos conversando directamente de jardín a jardín, desde un jardín en Santiago de Chile hasta un jardín en México. Elena, vamos a hacer una breve, brevísima pausa y regresamos con usted. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas 100.5 FM en Santiago 96.7 en Viña y Temuco 99.1 en Antofagasta en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital Pauta.cl Esto es Piensa tu pensión presentado por la Asociación de AFP Los fondos de pensiones de los trabajadores son heredables. Luego de pagar la cuota mortuoria todo el saldo de la cuenta de ahorro obligatorio voluntario y depósito convenido se paga de una sola vez cuando el afiliado muere y no tiene más beneficiarios de pensión También se activa la herencia cuando el afiliado fallece por un accidente de trabajo o enfermedad profesional Si el afiliado ya está jubilado solo deja herencia cuando su pensión se entrega en modalidad de retiro programado o alguno de los regímenes mixtos Eso fue Piensa tu pensión presentado por la Asociación de AFP ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitos y realidades punto CL y aclara todas tus dudas Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barquen en Pauta 100.5 Estoy conversando con Elena Poniatowska premio Cervantes de Literatura la cuarta mujer que ganó ese premio antes lo habían ganado entre otras la gran María Zambrano también lo había ganado una poeta cubana y otras pero de alguna manera fue muy emblemático el hecho que Elena Poniatowska ganara ese premio que fuera la cuarta mujer en recibirlo Usted cuando recibe el premio Cervantes en un bellísimo discurso Elena cita a una gran pensadora que fue Simone Bile y ella habla de que hay que echar raíces y que esa es la necesidad más apremiante del alma humana me gustaría decir cuán importantes son en este contexto de esta crisis global esas raíces bueno creo que todos los mexicanos finalmente bueno todos los países amamos a nuestro a nuestra patria no a nuestra tierra no seguramente si no hubiera yo venido a los 10 años a México hija de una una madre mexicana Paula Amor pero que que había nacido en París porque también su madre nació en París en París su abuela también en fin si yo no me si si no hubiera habido la guerra posiblemente pues estaría yo instalada en Francia pero mi madre no se dio cuenta hasta que grado era importante el inmenso regalo que me hacía al darme al traerme con mi hermana a México al darme a México y yo creo que muchísimos gentes que no que ni siquiera hablaban español como como es mi caso encontraron en México una patria yo he visto en los extranjeros que vienen aquí el amor por México lo vi por ejemplo la familia Brimer la mamá de Gaby Brimer Rodolfo Saben Hagen el el gran antropólogo el mismo Oscar Luis bueno Oscar Luis no amaba tanto a México amaba amaba pues amaba esta cultura sobre la que él podía escribir ensayos pero en fin si hay había si hay hacia los países de América Latina seguramente Chile seguramente otros países de América Latina un gran amor europeo que es muy importante ¿no? un gran amor desde luego yo he oído a muchísimos españoles hablar de México con verdadera pasión Elena usted nació en París y vive en México desde el año 1942 ¿cuál es el primer recuerdo de infancia de México? ¿alguna sensación? ¿qué es lo que usted recuerda así lo primero que recuerda lo más vívido de 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 haber llegado a México en en a esa edad cuando niña? Bueno ¿qué recuerdo? recuerdo que mi abuela yo tuve una abuela en Francia norteamericana que se llamaba Elizabeth Ferry Crocker que era que se casó con mi abuelo Andrés Poniatowski y ella era aficionada a la revista National Geographic Magazine era una revista amarilla y nos sentaba mi hermana y a mí ella en medio y nos leía a cada una de las niñas y me acuerdo que ella no quería que mi madre nos trajera a México y entonces nos enseñaba a unas mujeres allí con un hueso atravesado en la cabeza y unos pechos que colgaban hasta las rodillas desnudas y nos decía you see children vean ustedes niñas esto es México this is Mexico y nosotros vení yo nosotros mi primera impresión es de que de que corríamos algún peligro de que a lo mejor nos iban a a comer porque ella decía que en los países estos países se comía la gente pero nunca nadie nos comió y nos fue muy bien y además este tanto mi hermana como yo nos sentimos totalmente mexicanas Elena y si usted tuviera que cerrar los ojos que cuáles son las sensaciones los sabores los olores o los sonidos de México para usted fundamentales y esenciales cada uno de nosotros en su país tiene si yo cierro los ojos me imagino el sonido no sé de las bandurrias del sur que son unos pájaros sureños o del chucao que es un pájaro acá de la selva fría y si quiero oler siento el olor de ciertas flores de ciertos árboles también chilenos cuáles son si usted cerrara los ojos ahora qué le sabe México a través de los sentidos para nosotros poder sentirlo también recuerdo mucho los fregoneros de la calle los que vendedores ambulantes en la calle los que vendían vendían unos pajaritos que se llamaban chichicuilotes muy chistosos decían mercaranchi chichicuilotitos vivos mercaranchi chichicuilitos ay ya se me olvidó cómo se dice qué lindo cocidos porque los vendían y se podían comer había muy poco que comer porque eran unos pajaritos muy flacos pero si se vendían y todos los gritos de los fregoneros ahora me da mucha tristeza porque ya no se oye al afilador de cuchillos ya no se venden tamales en la calle pues todo eso ya se lo tragó la modernidad se lo tragó la modernidad y probablemente no sabemos lo que va a pasar después cuando salgamos a la ciudad es que es lo que quedó ahí es terrible eso aquí en Chile había un señor también un pregonero que vendía mote y maíz y decía mote mei mote mei iba por las calles vendía con una lámpara en la noche vendiendo mote mote con maíz Elena y olor y si usted cierra los ojos y siente un olor ¿cuál es el olor de México? bueno es el olor de la de la finalmente el olor de la tierra mexicana ¿no? es el olor de también tiene mucho que ver con el maíz tiene mucho que ver con la tortilla este en México hay quesadilleras que en las banquetas ahora ya tampoco se ha perdido mucho pero que hacían quesadillas a flor de banqueta y de de queso naturalmente y de de pues de maíz negro ¿no? de y eso era muy bonito y ahora esto ya se también es algo que se está perdiendo los puestos de fritangas en la calle estoy conversando con Elena Poniatowska doctora narradora periodista premio premio Cervantes y tengo en mis manos Elena aquí lo estoy mostrando a cámara porque también este programa se escucha pero se ve lamentablemente con usted no tenemos la imagen pero tengo el libro Octavio Paz Las palabras del árbol Octavio Paz es un poeta y un ensayista que que he seguido mucho y que admiro mucho y me gustaría saber cuál es el recuerdo que usted guarda de Octavio Paz qué es lo que qué es lo que guarda con lo que atesora con más más adentro suyo de su encuentro y su amistad con Octavio Paz bueno era un hombre un hombre yo lo conocí joven y era un hombre muy encantador luego después un poco lo perdí de vista pero después cuando se sacó el premio Cervantes se puso no que el Cervantes el Cervantes fue antes se sacó el premio Nobel pues ya se puso de muy buen humor estaba muy contento y además vivía al final de su vida vivió aquí en la calle de Francisco Sosa muy cerca de mi casa podía podía yo ir a verlo con frecuencia y me pareció un hombre valiente un hombre que sabía que estaba cerca a la muerte y que era tenía una gran interés frente a la muerte y también tenía una gran curiosidad recuerdo que me preguntaba muchísimo por el movimiento de los zapatistas y el subcomandante Marcos en Chiapas claro no no estaba de acuerdo pero pero si tenía muchísima curiosidad en general a Octavio Paz le interesaban mucho más los disidentes los que no coincidían con él que sus allegados siempre tenía curiosidad por lo que pensaran los demás porque ya los de a sus amigos pues ya los había conquistado y sabía exactamente que iban a responder entonces en ese sentido era pues más creativo yo creo no menos menos este no nunca me pareció un hombre convencional para nada y su mujer bueno su mujer Elena Garro su primera mujer con quien tuvo a su única hija pues también era un ser humano muy original que salía fuera de lo común no más que claro que los dos partículas revoltosas pues chocaban claro que si ¿cuál es el aporte Octavio Paz yo lo vi quejarse a veces de que los mexicanos no lo querían tanto como querían a Neruda como poeta le escuché una declaración una vez así ¿qué aportó Octavio Paz a México y por qué estos desencuentros que estuvo al interior de México de Octavio Paz que es un intelectual tan potente con tantas dimensiones como poeta como ensayista como pensador bueno es un uno de los igual al igual que Alfonso Reyes antes que él o también con Carlos Fuentes a través de sus novelas o Carlos Pellicer que es un gran poeta mexicano y desde luego anteriormente Ramón López Velarde pues es una figura mexicana impresionante y que le es el único mexicano que obtuvo el premio Nobel en literatura aunque hay otro en el servidor de la paz ¿no? que creo que pues son es pues es una de las figuras más importantes de México ¿no? Hay unos versos Elena muy hermosos que están en el libro Piedra de Sol que lo voy a leer a ver qué le dicen a usted cuando Octavio Paz se pregunta la vida ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿cuándo somos de veras lo que somos? bien mirado no somos nunca somos a solas sino vértigo y vacío y luego dice la vida no es de nadie todos somos la vida soy otro cuando soy los actos míos son más míos y son también de todos para que pueda ser he de ser otro salir de mí buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia qué hermosa esa declaración ¿no? de la importancia de la otredad del otro y de decir que no frente al espejo somos vacíos y que solo soy de verdad también Alfonso Reyes dijo escribió todo lo sabemos entre todos que es también una frase muy bella pero Octavio Paz hizo además un análisis cuando era muy joven que se llama el laberinto de la soledad sobre lo que significa nuestro país dentro del concierto de las naciones o dentro de otros países y de ahí también sale nuestro amor a la muerte nuestro descuido frente a la vida o nuestro desinterés ¿no? por porque estamos entregados a la muerte eso que usted me preguntaba al principio de la muerte pues tiene mucho que ver con el libro de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad ¿y cuál es la relación suya con la muerte personal? bueno piense que tengo ochenta y ocho años entonces la muerte ya está a la vuelta de la esquina es obvio pero mi relación con la muerte es es más bien con la muerte de los demás porque mi propia muerte no la puedo ni analizar analizar a priori ni saber lo que va a saber ni saber no sé lo que cómo va a ser ni a qué horas ni cómo va a suceder ni en qué circunstancias pero sí le puedo decir hablarle de las muertes que me han dolido mucho a los veintiún años murió mi único hermano Jan que era un joven muy muy hermoso y pues es una pérdida que que me ha acompañado toda la vida porque también toda la vida porque también fue una pérdida aterradora para mis padres pero ¿qué le digo de la muerte? bueno pues la muerte de la muerte en México pues la vemos a todos la vemos bueno la siempre nos las enchufan ¿no? siempre está pegada a nosotros siempre se habla de México ligado a la muerte nunca ligado a la vida sin embargo un país con tanta vida ¿no? con tanta vitalidad ¿cómo se mueve entre estos dos extremos? ¿no? una vida tan vital tan vivida una cultura tan viva ¿no? y la muerte esa tensión es lo que hace tal vez la fuerza de México ¿no? pues no sabemos bueno se necesitaría necesitaría un filósofo a lo mejor usted lo es para definir eso hacer ¿no? decir algo sobre así definitivo sobre un país no pero lo que usted me ha dicho es suficiente y lo que he leído en sus libros me ha dado muchas nos ha dado a los lectores muchas pistas sobre México la verdad que ha sido un regalo para mí conversar esta tarde con usted Elena desde Santiago de Chile a Ciudad de México conectados por la virtualidad por la magia virtual y me gustaría tal vez un mensaje final Elena a los chilenos que la están escuchando chilenos y chilenas hay gente que la ha leído con mucha admiración que admira sus obras entre ella mi mujer es lectora de sus libros y estaba feliz cuando supo que iba a conversar con usted ahora ¿qué señal da usted como escritora mexicana y como como mujer a todos los seres humanos que estamos viviendo en una situación de perplejidad de extrañeza de incertidumbre de miedo ¿cuál es el mensaje que a usted le gustaría enviar o compartir? primero darle un abrazo virtual a su mujer en agradecimiento por lo que hace por leerme y después decir que yo fui muy feliz en Chile fui en alguna ocasión y me fui a casa de Hortensia Buzzi de Allende a su departamento me emocionó muchísimo estar con ella cuando a ella le dieron un doctorado honoris causa en la universidad de Puebla ella pidió que fuera yo quien dijera el discurso de bienvenida también y entonces estuve cerca de ella y cerca de su hija y de otros chilenos a quienes traté incluso algunos chilenos fueron a Tonantzintla Puebla para ver a Guillermo Aro mi esposo al observatorio astronómico de Tonantzintla entonces todo eso fue una una cercanía mi mi Guillermo fue muy amigo de de un de un gran pensador Liber Sereñi y quiso mucho a gente a chilenos muy valiosos entonces además de escritores aquí yo traté a varios y fue ha sido muy bonito la relación con Chile y México y Chile siempre han estado pues yo creo que muy unidos si absolutamente hay una hay un vínculo muy fuerte entre poetas entre la música el cine gracias Elena por haberme haberse haberme regalado esta hora maravillosa de conversación salgo enriquecido con esta conversación y con ganas de volver a leer aún más y seguir leyendo sus libros y lo último que no el amante polaco cómo va la segunda parte de la novela ah no pues yo creo que saldrá a fines de año espero con toda mi alma que pueda salir y lo que está pasando esta crisis de alguna manera influye en lo que está escribiendo o no afecta la manera de escribir o no no para nada porque es otro yo escribo sobre lo que sucedió hace 200 años y en esa época no había pandemia es verdad Elena bueno un abrazo muy grande va a tener que ser un abrazo virtual nomás desde mi jardín con todos los pájaros de acá un abrazo grande grande Elena muchas gracias por haber estado con nosotros desde el jardín hasta pronto muchísimas gracias es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy mañana Cristian Barker nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en Pauta 100.5